...la última curva, entra en la recta final, la recta de Tracte ve la emoción de ganar, cambian las posiciones cuando el ejemplar hidrozuliana por la parte interior de la pista, American Dream y Miguel Amora vienen a luchar en el primer puesto, está dominando la competencia hidrozuliana por fuera, American Dream contra la puntera y Grey Bella se resisten la lucha, domina por dentro hidrozuliana y no lo duden, no puede perder hidrozuliana la primera del programa American Dream para el segundo, ganó hidrozuliana la curva, entra en la recta final, la recta de Tracte ve la emoción de ganar con Carolina Starr adelante, Águila Starr corre en el segundo, ataca por la parte central de la pista William Starr, pero Carolina Starr está al frente insiste Águila Zuliana por fuera, Carolina Starr se defiende en el primer lugar, Águila Zuliana en el segundo, William Starr en el tercero, pero domina el ejemplar Carolina Starr vuelve por fuera Águila Zuliana, Águila Zuliana contra Carolina Starr, dominando Carolina Starr, ganó Carolina Starr, segundo Águila Zuliana en el tercero, arriba el ejemplar, William Starr la recta de Tracte ve la emoción de ganar y Cascada mantiene dos cuerpos en el primer lugar a la carga Andermaya Skin por el centro de la pista y Strieking Starr por fuera cambiaron las posiciones, pasó Andermaya Skin al primer lugar la hija de High Security acelera y toma ventaja de tres, cuatro cuerpos en el primer lugar y no lo duden, no puede perder Andermaya Skin, les ganó el siete, Andermaya Skin en el segundo, Strieking Starr, en el tercero, Cascada continúa dominando la primera válida, adelante Faustinabil, en el segundo, Estelar Kelly en el tercero, Mariduy, en el cuarto, Quirindorada, muy lejos, la llevo a Mota porque Faustinabil tomó ventaja en la punta, adelante Faustinabil asegurando la victoria en la primera válida para el juego de cinco y seis adelante Faustinabil, viene Quirindorada mejorando para el segundo adelante el cinco Faustinabil, de punta a punta ganó Faustinabil en el segundo Quirindorada, tercer lugar para el ejemplar Stelar Kelly el ejemplar Puro Poder, Puro Poder compilada peleando por el primer puesto en el tercer lugar está quedando el ejemplar Surriento, en el cuarto muy abierto viene Héctor José cuando pasó a dominar la carrera el ejemplar Compilada, Compilada está dominando la carrera Surriento sin embargo presiona por segunda línea en contra de Compilada ya Surriento emparejó, Compilada se quedó en el segundo adelante el uno, Surriento con Ronald Ordóñez ganó Surriento el uno segundo Compilada, tercero Racing Dubai, cuarto Puro Poder luego Ariana Queen con la recta final se cuela Mercado por dentro, por el centro sigue insistiendo Afincado y más afuera el Gran Carlos en la recta final el Gran Carlos, el número siete está pasando a dominar la carrera levanta el jinete de Afincado busca afuera en el tercero Mercado en el cuarto anda el caballo Granmol el Gran Carlos dominando la carrera Afincado permanece en el segundo con Mercado en el tercero Granmol en el cuarto, adelante el caballo el Gran Carlos, adelante Granmol avanza para el segundo y al final mi Napoleoncito pero domina el siete ganó el Gran Carlos segundo Lugo adelante ahora buscó por dentro el caballo Alzualín en la recta final interesante final está dominando la carrera Don Crispiliano se sigue acercando Alzualín por la parte interna Alzualín en contra del caballo Don Crispiliano y al final Machel viene a tratar de sorprenderlos por fuera pasó Alzualín, Machel es el que más corre Don Crispiliano se quedó en el tercero Machel de viaje viene pasando a dominar la competencia adelante el siete Machel Alzualín para el segundo ganó Machel segundo Alzualín tercero Tío Félix M cuarto Rescue Team permanece en el tercero Mirabraz sigue insistiendo por dentro hasta tres animales en pelea por el primer lugar Gingerberg por centro de cancha ligeramente domina en el segundo permanece Mirabraz en el tercero Gran Niño adelante Gingerberg el número tres el que viene corriendo fuerte por fuera es el caballo premezclado adelante el tres Gingerberg premezclado pasó al segundo pero domina el tres la quinta válida para el cinco y seis asegurando el triunfo el caballo Gingerberg ganó el tres Gingerberg el segundo premezclado en el tercero bostó cuarto Gran Niño última curva en 48 cuatro los ochocientos Intrag en la recta final la recta de Tracte ve la emoción de ganar cambian las posiciones cuando el caballo Hay Revolution por la parte central de la pista viene con Alóctono y también Corbeck Big pegado a la baranda Corbeck Big corriendo mucho por dentro contra Hay Revolution el caballo Corbeck Big se viene a dominar la competencia Hay Revolution pelea con Alóctono el segundo domina Corbeck Big les ganó Corbeck Big número 14 segundo Alóctono tercero Frenchman en el cuarto Hay Revolution quinto Zabini las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera superfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más ganas acertando la carrera en una carrera con la carrera ¡Bomber!